El Señor Moloto El Señor Moloto El Señor Moloto Bueno, Barquequimeto se fundó a orillas del río Buría, como a 60 kilómetros de esta zona donde estamos ahora, en la Plaza de Bolívar, y en la segunda quincena de mayo de 1562, no el 14 de septiembre, como se dice, desde 1952 cuando se conmemoró los 400 años de la fundación de la ciudad y se quedó como fecha de conmemoración del aniversario de Barquecimeto. En Barquecimeto podríamos decir que tenemos una ciudad monocéntrica, es decir, que tiene un solo centro, y a partir de ese centro ya fue creciendo, se ha ido extendiendo, y lo podemos ver hacia el este y hacia el oeste. Hacia el norte y hacia el sur tenemos limitantes que forman, digamos, parte de la misma terraza, pero actualmente vemos que las políticas del Estado es tratar de crear ciudad polinuclear, es decir, hacer muchos centros dentro de la misma ciudad, conservar su centro histórico, y hacer otros centros donde se pueda quitar esta concentración de funciones y se empiecen a hacer funciones en diferentes partes de la ciudad. Mantener el patrimonio histórico edificado es una necesidad de cualquier país, de cualquier ciudad, de cualquier entidad territorial, porque es que ese patrimonio edificado es la huella, es la señal de quienes vivieron antes que nosotros. Ellos dejaron esas obras y ellos son como el sello, como el paradigma de lo que ellos, de cómo vivieron, de qué edificaron, cómo hicieron su vida, cómo se desarrollaron, en contradicción o relacionados unos con otros. Por eso es que las ciudades, las poblaciones, las sociedades deberían mantener, mantener, aunque sea como una vitrina, alguna huella de ese patrimonio que edifican las sociedades en todos los periodos históricos. Estamos ante una ciudad mercantilizada. La arquitectura está dentro del marco mercantil. Cuenta el que paga, el dueño de la tierra, el que hace su edificio. Ese es el que cuenta y ese es el que hace todas las barbaridades que tú encuentras en las calles. ¿Te das cuenta? Y que no tenemos nada de quien orgullecernos como arquitectura. Ven, métete por cualquier avenida y ve los edificios, a ver qué hay que te interese. Ah, pero son tremendos negocios, esos oficios están produciendo cantidades enormes de dinero. Es decir, la arquitectura como mercancía acaba con la arquitectura. Barquisimeto se ubica en una zona altamente sísmica. En la colonia hubo dos terremotos que afectaron mucho a la ciudad, el de 1736 y el de 1812. Este último dejó apenas 12 viviendas en pie, de las cuales solamente existe una que sufrió en parte de su estructura y se conserva en el interior algunos aspectos de su forma original. Posiblemente esta casa corresponda a mediados del siglo XVIII y es la conocida Casa de las Silveiras, junto a la iglesia de San Francisco. Por acá, por Barquisimeto pasa justamente la falla de Bocono. Y entonces eso hizo que el ingeniero se cuidase de hacer unas estructuras que fuesen sismoresistentes. Entonces eso nos da unas estructuras muy robustas, mucho concreto y mucho acero. Pienso demasiado acero. Eso del ingeniero ha venido bajando quizá la proporción del acero en este momento y entonces ya se ha regularizado. Ya pienso que es un poco más racional, a pesar de la nueva norma, muy nueva, de sismoresistencia. Pero entonces esa arquitectura que tenemos la hicieron los ingenieros y por supuesto la construyeron los artesanos. Entonces el artesano daba lo que se le pedía y el ingeniero se acercaba a lo que se le pedía. Esa es la arquitectura ingenieril o en su defecto la arquitectura artesanal de la que yo estoy hablando. Ni era artesanal completamente ni era ingenieril completamente. Entonces la forma arquitectónica se empieza a dar es justamente o nace de la forma artística y de la forma tecnológica estructural. El imbricamiento de esas dos nos da la tercera forma que era la arquitectónica. Como no existía el artista, como no existía el arquitecto, pues siempre se dio la forma tecnológica estructural o la sencillamente la artesanal, que la artesanía es arte. Lo que pasa es que es un subarte, no llega a ser arte. Por eso no llegó a ser arquitectura estética como la que queremos hacer actualmente los arquitectos. Para que si meto tienen una arquitectura tropical, una arquitectura bioclimática y una arquitectura sismo resistente porque estamos en un territorio peligrosísimo. ¿Te das cuenta? Donde en cualquier momento hará un sismo. Una arquitectura que no se pegue del suelo porque el suelo se mueve y si se mueve el suelo se mueve el edificio. Entonces tratemos de hacer edificios que no los mueve el suelo, que estén en el aire y eso será la arquitectura del futuro. Cuando en los tiempos de Juan Vicente Gómez, Eustoquio Gómez decide construir un parque hacia el oeste de la ciudad o hacia el borde oeste de la ciudad y es el Parque Ayacucho. El Parque Ayacucho es único en su estilo porque es un parque que tiene cuatro hectáreas, tiene cuatro manzanas y está atravesado por dos calles. Alrededor de este parque Ayacucho se construyeron las viviendas más importantes de la ciudad. O sea, la gente de alto poder adquisitivo se mudó hacia ese lugar, hacia este lugar, el Parque Ayacucho. Entonces vemos como los alrededores del Parque Ayacucho están grandes casas tipo villas que hasta este momento en Barquisimeto no se construían. ¿Por qué? Porque en Barquisimeto hasta este momento, estamos hablando de principios del siglo XX, finales del XIX, se hacían todas las viviendas pegadas, pareadas. O sea, las viviendas formaban parte de la fachada de la calle. Entonces la calle se conforma por las casas y la calzada. Es aquí en el Parque Ayacucho, cuando se empiezan a construir las primeras casas del parque, cuando se empieza a establecer el concepto de la villa. La villa es de que existe ya un retiro de frente y existe un retiro lateral. Aquí en el Parque Ayacucho tenemos casos como la casa de Josefita Gómez, la hizo Eustoquio Gómez para su hija. Es una casa que, teniendo un estilo arquitectónico historicista, o sea, de revivals, que se inspira en la arquitectura clásica o en la arquitectura gótica, tiene el concepto de la villa francesa, que es una vivienda aislada dentro de una parcela. Yo espero que la ciudad cree o genere espacios públicos, que me parece que es un punto muy importante. O sea, que no ver la arquitectura nada más como edificio, sino también que la arquitectura como espacios públicos diseñados para la satisfacción social. Bueno, algunos lugares emblemáticos son las plazas, ¿no? Por ejemplo, ahora nos encontramos actualmente en la Plaza Lara, que fue la primera plaza Bolívar entre mediados del siglo XIX y 1933. Esta plaza originalmente conocida como Plaza del Convento, ya que estaba frente al antiguo convento de San Francisco, donde ahora se encuentra el centro vitoralense. Aunque esta estructura colonial se cayó durante el terremoto, aún en sus muros conserva restos de los antiguos muros del convento. Igualmente, la actual iglesia de San Francisco era la iglesia del convento inicialmente. Destruida en el terremoto en 1812, se inició su reconstrucción para ser convertida en la primera catedral de Bartisemeto, que se inauguró en 1865. Permaneció como catedral hasta 1969, que se inauguró la nueva catedral ubicada en la avenida Venezuela con la calle 30. Esta iglesia de estilo neoclásico, ¿verdad? Está hecha de concreto armado y posee una serie de imágenes de carácter antiguo, ¿verdad? La iglesia de la Concepción quizás es el monumento más representativo, no por ser colonial, ya que fue destruido en el terremoto en 1812 y reconstruido e inaugurado el 26 de marzo de 1853, sino por tener las técnicas constructivas, los elementos arquitectónicos y estilísticos que representan la arquitectura tradicional barquisimetana, en este caso con el neoclásico. Así construimos esta iglesia que muchos la ven como muy extraña porque no es lo común en Venezuela una iglesia de este tipo, pero creo que ha caído muy bien. En cuanto al cementerio Villavista, vamos a hacer un poquito referencia a su historia. Él surge a finales del siglo XIX, 1884, siguiendo una tendencia de la época, que era a nivel mundial. Se refería a hacer los cementerios fuera de la ciudad, tratar de sacarlos del centro de la ciudad por considerar los que eran focos de contaminación y entonces buscaban con la nueva ley de la Real Ordenanza de Carlos III, España, que comienza a surgir aquella tendencia de que los cementerios deben ser ubicados fuera del área urbana. Entonces para eso, igualmente Barquisimeto, como ciudad pujante del momento, se adapta a estos nuevos lineamientos y hace lo que estaban haciendo en muchas otras ciudades como en La Habana, como en Madrid, como en Francia, Caracas, San Cristóbal, Maracaibo, por mencionar algunas. Entonces comienza a trasladarse. Él hace la propuesta de hacer un nuevo cementerio en la parte más alejada de la ciudad. Eso era alrededor, revisado en los planos, de más de mil metros. Se hizo bien en las afueras de este sector que actualmente estamos. No existía para ese momento construcciones de ninguna naturaleza y se designa un espacio para esa nueva función. Mi trabajo aquí en el cementerio es estar en el mantenimiento, ya en la parte verde, ya le hago a las maticas, se nos dañaron unas bombas, pero ahí a fuerza de carretilla, yo voy a cargándole agua para echarle a las matas, pendiente de los trabajos, ya la limpieza sobre todo. Vamos, el árbol que está un poco dañado, lo cortamos y le sembramos otro árbol porque no queremos que este espacio esté así tan deterioradamente, donde hay un árbol seco, lo cortamos, ponemos un verde. Y bueno, creemos que ese es nuestro trabajo desde el principio, que nos han mantenido aquí toda la junta directiva de aquí, de este cementerio. Y siempre y cuando ha querido lo mejor para este cementerio. Para ubicarlo un poquito en el tiempo, la modernidad en Venezuela empieza más o menos en los años 50, trabajan en eso en la década de los 50, de los 60 y un poquito de los 70. Con eso no te quiero decir que toda la arquitectura que se hacía en ese momento era moderna, porque en ese momento, por ejemplo, se construyó, en el 32 se construyó la casa de Ustokio Gómez, que no tiene nada que ver con modernidad, más bien es una arquitectura romántica, es una arquitectura historicista, pero son más o menos contemporáneas. Entonces, ¿qué pasa? El edificio nacional y la arquitectura moderna, para hablarte ya de lo que vendría siendo las características de esa arquitectura, es una arquitectura donde se libera el edificio de todo ornamento. Vemos que en la modernidad y en los edificios modernos no aparecen cosas como, por ejemplo, las que aparecen en la casa de Josefita Gómez, que la tenemos de telón de fondo, que son todos aquellos elementos decorativos, elementos vegetales y naturales, o máscara, o figuras adosadas a la edificación. La modernidad habla de liberar a la arquitectura de todo eso, porque la arquitectura debe ser bella, dicen los teóricos de la modernidad, que la arquitectura debe ser bella por ella misma. O sea, que las formas geométricas puras, por ejemplo, el rectángulo y el cubo, son las perfectas y que la arquitectura debe insertarse en eso y debe ser bella sin necesidad de ornarla. Entonces, cuando hablamos de arquitectura moderna, por ejemplo, el edificio nacional, que mucha gente dice, pero bueno, ¿qué tiene el edificio nacional? Si eso no tiene nada, si eso son dos cuadrados. Pero es el primer intento que se hace dentro de la ciudad de Arquisimeto de insertar un edificio completamente limpio. Sí tiene su estructura, tiene un equilibrio, tiene una simetría, hay unos volúmenes que sobresalen, que tiene toda una carga simbólica, dentro de la misma volumetría de esa edificación. En Arquisimeto tenemos muchas obras de valor histórico. Podemos mencionar esta, que estamos aquí, que es el cementerio, que es de una naturaleza diferente. Tenemos el Museo de Arquisimeto, que era el antiguo hospital de la caridad. Tenemos una, en cuanto a tiempo, vamos a tratar de ir haciendo referencia al tiempo de la escuela de música, que pertenece más o menos a un periodo, digamos, del siglo XIX. Tenemos el Centro de Historia Larense. Si queremos irnos más hacia la modernidad del siglo XX, podríamos mencionar el Hospital Central, que es arquitectura, el edificio nacional, que más o menos corresponde al mismo periodo que es arquitectura moderna. Tendríamos el mismo Consejo Municipal, el Palacio Municipal, que es arquitectura contemporánea. Es decir, tenemos muchas edificaciones que yo diría de mucho interés. Inclusive la de, que no se menciona mucho, que es donde funciona la sede del IPASME, que queda en la avenida Libertador. A mí me parece que ese edificio es sumamente interesante y sin embargo no se le ha preservado, no le hemos puesto cuidado a aquello. Porque es que antes se hicieran la tradición, inclusive estaba escrito, que decían que todo edificio es histórico siempre y cuando pase de 100 años. Eso es un error. Para poder llegar a los 100 años, tengo que valorarlo desde ahorita. Entre las obras que podemos considerar importantes por su aspecto social, está la Biblioteca Pío Tamayo, que considero que es una de las bibliotecas más dotadas, más ubicadas, que le brinda muchos beneficios a los estudiantes. Tenemos el Coto Paúl, que es una obra también muy arquitectónica, muy parecida a la Pablo Manzano, pero con una estructura un poco modificada, vamos a decirlo así, pero es de gran envergadura. Y la Pablo Manzano, que fue decretada el 25 de junio de 1949 bajo la gobernación de Santiago Ochoa como escuela. Eso fue en 1949. Sin embargo, ella se muda para este edificio donde estamos actualmente en 1958. Después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, en vista de que la sede estaba casi cayéndose, estaba muy deteriorada, ella decide cambiarse para acá, en 1958. En el Estado de Lara contamos con infraestructura deportiva bien valiosa. Tenemos el domo bolivariano, que es donde se desarrolla el basquetbol, tenemos el Farid Richard, ahora recién terminado el extraordinario estadio metropolitano de Caguare, que es del Estado de Lara. Tenemos las piscinas bolivarianas. También existe el estadio chino canónico, que es de la disciplina del béisbol, un estadio que allí se inauguró inclusive el béisbol profesional en el Estado de Lara, con los cardenales de Lara en 1965. Y bueno, todavía cumple con una gran función, porque es allí donde se desarrollan los atletas del béisbol, tanto regionales como municipales, y por supuesto nacionales. El estadio Antonio Herrera Gutiérrez cuenta con todas las características importantes para celebrar eventos como el béisbol profesional, y ojalá puedan celebrarse un béisbol internacional acá. Es un estadio que data del 69, tiene ya varios años, se ha ido acomodando poco a poco, pero sirve como escenario, y es el principal escenario deportivo de la región. Los espacios urbanos que tenemos actualmente, como un ejemplo te puedo dar el que está frente a la plazoleta del edificio nacional, frente a la Torre David, toda esta zona llamada Casco Histórico, el Casco Histórico, que se ha hecho un trabajo muy interesante de remodelación, y se ha ganado espacio para el ciudadano. Claro, haciéndote la salvedad de que hay unos pequeños lunares, como es que no tienes un sitio donde sentarte a conversar, donde puedas comerte algo, donde puedas tomarte algo, que forma parte del intercambio. Una gran lucha que nosotros obtuvimos hace unos cuantos años, era con un espacio importante de la ciudad de Barquisimeto, como era la Casa de las Muñecas. La Casa de las Muñecas, como todos sabemos, fue construida por el maestro Fonseca, un hombre que se dedicó a conservar, a construir diversas áreas de la ciudad de Barquisimeto. La Casa de las Muñecas era una especie de ícono, que no existía, una casa única, no hay ejemplo, inclusive según Ciro Caravaggio y otros investigadores, en el mundo. porque es una casa de mucha importancia, y es que cuando nosotros estábamos allá luchando por conservarla, porque se mantuviera, nosotros ya realizamos este recitales poético, se hizo bautizo de muñecas de trapo, trajimos personalidades de todas partes para que hablaran y nos conversaran sobre el valor patrimonial de esta edificación. Lo importante de la Casa de las Muñecas es que uno se encuentra allí con unos elementos muy importantes en la construcción, una mezcla de barro con el cemento que habían traído, me imagino que de Alemania, y sobre todo con esas cabillas como que son entorchadas. Esto es importante, cuando la Casa de las estaban tumbando, uno se consiguió con esto, o sea, se consiguió que era el periodo de transición en el Estado Lara, sobre todo acá en Barquisimeto, de transición del barro, del adobe, a utilizar ya la cabilla y a utilizar el cemento. Alguien dijo, hay que llenar los espacios de sensibilidad. En lo que se sensibilice la arquitectura, yo creo que se llegaría a buen término. Y le falta mucho ese toque de sentimiento, de sentido, de tacto, de cariño, para que pueda funcionar con los habitantes. Barquisimeto tiene tres arquitecturas. La arquitectura, que sería el casco histórico del barquisimeto que nació, en lo que yo llamo barquisibarro, el barquisibarro, que es el barquisimeto que se hizo en el proceso histórico desde su fundación hasta ahora, y que se expresa en la arquitectura del centro de barquisimeto, la que tú conoces en todas las viejas casonas que aún quedan, el poco patrimonio que todavía le queda a barquisimeto, y lo que yo he llamado como barquisibarro, está el barquisimeto, que es el barquisimeto de cemento, que es la arquitectura que se desarrolla desde la época de Pérez Jiménez, con el edificio nacional, con las primeras obras que se hacen, el monumento de la ciudad, el símbolo de la ciudad, que es el reloj del obelisco. El tercero es los barrios pobres, los barrios que rodean la ciudad, como todas las partes periféricas de la ciudad, sobre todo hacia el oeste, donde está concentrada una gran población emergente, que comienza a consolidarse muy lentamente, pero que todavía no llega a ser consolidado, que ha tenido acciones urbanas importantes por parte del Estado, en cuanto a vivienda y en cuanto a servicio, y que todavía quedan barrios con altísima precariedad. Eso es lo que yo siempre he llamado los tres rostros de la ciudad. Evidentemente, hay una relación entre la población y la arquitectura local, pero esta relación existe directamente en el crecimiento amorfo que se dio en Marquisimeto, sin tomar en cuenta los espacios. Actualmente, el proceso, digamos, de deterioro de las condiciones de unidad de la población tiene que ver con esta arquitectura. Una ciudad que se hace cada vez deshumana, donde no hay lugares para el encuentro, donde las casas son lugares donde la gente va a dormir por las noches, como pasa en muchos lugares, Evidentemente, va rompiendo con la psique de un colectivo hacia la unidad. Entonces, la arquitectura local ha sido simplemente de urbanismo, de construcción de vivienda, sin tomar en cuenta realmente, digamos, que esos espacios claves tendrían que aparecer cada cierto espacio dentro de las áreas urbanizadas o las áreas de vivienda. Y existen los lugares comerciales donde la gente se encuentra, pero en realidad, digamos, todo es hacia el consumo. Evidentemente, necesariamente Marquisimeto, se debe proteger parte de esos espacios antiguos y también desarrollar espacios para la comunicación. Esto fue fundado en el año 54, fue inaugurado, pues, en el 54. El 2 de diciembre, por el general Marcos Pérez Jiménez, me gusta más la catedral, porque uno vive cercitico, uno es vecino de la catedral, más o menos uno cerca, por aquí. Sí, muy bonito la catedral. Principalmente, perdónen que nada de decir yo soy católico, no es por la Divina Pastora. Es un mercado patrimonio del estado Desde muchos estados vienen a comprar Gente de Yaritagua, gente de Chivacoa Gente de Sanales, gente de Acarigua Gente de Arenales, gente de Carora Vienen a este mercado Este mercado es popular Trayectoria de muchos años atrás Y nosotros queremos seguir Llevando la trayectoria del mercado El mercado de Yaritagua fue fundado En 1936 Supuestamente construido En esa época Por los ingenieros Ponte y González En la época Estaba mandando Para el centro López Contreras Todavía estaba aquí De gobernador Ustopio Un hombre Posteriormente Barquisimento Llegaba hasta acá Hasta Hasta este sitio Este se llamaba Bellavista Por cierto De allí El nombre del mercado Bellavista Se le colocó el nombre Del mercado Bellavista Porque este era Del barrio Bellavista Bueno Por lo general Los mercados Municipales Están bien construidos Son altos Para lugares frescos Fíjense El Terepaima Es buenísimo ¿Entiendes? Y el San Juan Son edificaciones Esa tal Para el cual El fin Fueron creados Esa tal Esa tal Esa tal Los mercados En el cual Ustopio Números Esa tal Esos Son Herrтоs Esos Esos Son Son No sé por qué los arquitectos venezolanos Se copian un tanto de los diseños que se usan en el norte Y no se aprovechan del principal elemento que tenemos nosotros Que nosotros estamos en el trópico Entonces deberíamos aprovechar la luz Que nos viene gratis todos los días Así como en esta casa cuando fue hecha se pensó que estábamos en el trópico Y aquí no hay ninguna luz prendida porque no hace falta Porque durante el día con la luz del sol es suficiente Los arquitectos no se aprovechan de esas cosas Nosotros vemos edificios donde los pasillos están encerrados Donde tenemos que tener alumbrado permanentemente No se aprovechan las ventilaciones naturales Para quizás disminuir un poco el uso de la aire acondicionada Yo no sé si estoy cometiendo un sacrilegio Porque yo no soy arquitecto ni sé mucho de esas cosas Pero sí me da esa impresión De que nosotros deberíamos aprovecharnos más De las ventajas que nos da el ser trópico Mira el sentido de la arquitectura en Barquisimeto Yo creo que es netamente capitalista Porque hemos visto que en los últimos años Aquí a los arquitectos pareciera que no les doliera la ciudad O sea piensen solo en los metros cuadrados Y más nada O sea la tecnología ha evolucionado Pero no la hemos sabido utilizar Pareciera que fuéramos para atrás En vez de tener edificios ventilados naturalmente Tenemos edificios herméticos Que lo que hacen es reflejar hacia afuera Este calor y luminosidad O sea agreden al ambiente Creo que no se está utilizando la tecnología Para lo que debe ser Por eso es que digo que Se está perdiendo la esencia de la arquitectura Por el capitalismo Uno ve que por ejemplo en las plazas Se sienten más que todas las personas mayores Como recordando aquellos tiempos En que era el lugar de encuentro En donde todos íbamos Ahora parece que los lugares de encuentro En donde todos vamos En donde todos van Es a los centros comerciales A los sitios en donde En realidad no hay un hecho cultural O sea nuestra cultura consiste en gastar Y en comprar Y en consumir Entonces como estamos en una sociedad tan consumista Que antepone los valores materiales A los valores espirituales Y verdaderamente humanos Como es el arte Como es el teatro Como son las manifestaciones culturales Entonces se pierde esa necesidad de cultura Esa necesidad de mantener viva una tradición Y nos desviamos hacia obtener y acumular cosas materiales Que no van a la par Con un sentimiento artístico O teatral O cualquier tipo de manifestación espiritual del hombre Pues eso En esta sociedad actual parece que tiene muy poca importancia Y por eso yo creo Que es que no se utilizan los espacios que hay Para hacer cultura Para hacer arte Aquí es muy poca la diversidad cultural Los espacios existen Lo que pasa es que la gente no los ocupa Y eso es hasta falta de uno mismo Como artista de calle O teatrero que hace de teatro no convencido O que hace de teatro no convencional Porque no nos apoderamos tampoco de esos espacios Claro, hay un temor de que De repente La ausencia de público Siempre el público Para nosotros es muy importante De hecho aquí en Barquisimeto Se presenta el problema De los no espacios O sea, todos sabemos como La mayoría de las ciudades Vivimos como en barcos De que el día hay un uso En la noche el camarote cambia A ser otro espacio Donde aquí tenemos Mira el Río Lama Bracamonte Los lugares de trabajo Que hay por la 21 Por la 19 Todo en el día es de una manera De noche cambia Y es necesario que La ciudad pueda darle Espacio Porque precisamente O sea, la gente necesita reunirte Necesita intercambiar O sea, porque Es necesario O sea, porque la juventud Los adultos La tercera edad Todo el mundo necesita Esos espacios No simplemente El equipo de sonido Los intercambios Que tiene la gente Entre los carros Sino que se necesita Espacios que se den Una coyuntura social Edificaciones Como muchos los conocemos En Barquisimeto De cristales de colores De que no es propio De ninguna cultura Es una arquitectura Totalmente fría No es de nuestro trópico Los edificios que ahora Son forrados en cristal Y pues son una Digamos son una agresividad Al espacio urbano Porque están Están llenando Y están recalentando El espacio urbano Con un reflejo De un vidrio Que ni siquiera Tiene un color Natural Hay una teoría La teoría del vidrio Y si tú analizas Los grandes edificios De todo el mundo Se están haciendo También en vidrio Y en acero Eso tiene unas tendencias Y tiene unos valores Todo depende De cómo tú lo utilices Y cómo manejes Pues todas estas cosas Si tú ves los edificios Que nosotros hemos hecho Es cierto que nosotros Utilizamos el vidrio Pero también Los edificios nuestros Son los que tienen Las mejores áreas verdes Que existen en la ciudad Entonces también depende De cómo tú correspondas A eso La comodidad Y el confort Es importante Para las zonas De trabajo Imagínate tú Yo estoy en un piso 5 Y si yo tuviera Todo esto con ventilación Natural Yo no pudiera trabajar Todos mis papeles Darían vuelta Por todas partes Es decir También se requiere Un confort Para poder lograr Ese tipo de trabajo Ponle tú Un edificio Como en Caracas Parque Torre Central Por ejemplo Un piso 40 ¿Cómo haces tú Una ventilación natural Ahí? Tienes que poner vidrios Tienes que poner Acondicionados Tienes que poner Adaptarte A la tecnología El punto está Cómo tú haces el equilibrio Cómo llegas al equilibrio Climáticamente Los vidrios Estamos en el trópico Climáticamente Los vidrios Nos dan reflejos Y producen Cierto calor Porque son como Una especie de espejos No solamente en el interior Sino también en el exterior Yo no critico al arquitecto Cuando hace uso De un material Porque busca la belleza De su edificación Y porque busca la armonía Porque busca la estética Y porque busca la función Yo lo que pienso Es que los arquitectos No debemos ser tan exagerados En la utilización De esos materiales La combinación De los diferentes materiales Hacen realmente Que dé detalle A la arquitectura Y en el detalle Encontramos a Dios ¿Sí? Entonces Es prudente Es prudente Que sigamos utilizando Todos los tipos De materiales Y ojalá En una mejor forma O en una mayor forma Lo que es el material regional Para dar un regionalismo Constructivo Pero siempre Y cuando seamos prudentes Y no demos exageración En ninguno De los materiales La concha acústica Es un parque Es una experiencia Que se hizo en los años 60 Y lo hizo el ejecutivo Y es una experiencia Sumamente Importante Para Barquisimeto Y para las grandes ciudades Pero resulta que Barquisimeto Por el lado de la ladera Abriendo hacia el turbio Tiene varias cárcavas Tiene varias cárcavas Inclusive como la de la concha acústica Que son nacientes de agua Y que funcionan Como parque O que deberían funcionar Como parque La concha acústica Funciona como parque Un parque Un parque que ha perdido Su fortaleza Por el mismo hecho De que la ciudad Le dio la espalda Al río Turbio Entonces eso Ha sufrido Un abandono Y es una deuda Que tiene la ciudad O que tienen Las administraciones Con la ciudad En relación Al rescate De ese parque Que está allí Que existe Que está vivo El gobierno pone Tendría que poner La plataforma O sea La plataforma La estructura física Claro que Uno puede hablar De ir a concierto En una plaza O en la calle La cultura de calle Y eso Pero Pero no Pero aunque Aunque pueda sonar Como 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 poco Poco humilde Pues Los sitios Tienen su O sea Si uno quiere ir A curarse Una enfermedad Uno va A un hospital Igualmente Este Si uno quiere ir A disfrutar Un buen concierto Uno tiene que ir A un sitio Con una acústica Idónea Con una Con cierta Iluminación Y eso Y eso Y eso A Toda la sociedad Eso también Es un A aprendizaje Pues El El gobierno Se tiene que Se tendría que Encargar En principio De todo lo que Tú no puedes tener Dentro de tu casa Él Te lo proporciona Fuera Fuera O sea Para que tú puedas Disfrutar De Cosas que tienen Cierto nivel Económico Tal vez no en tu casa Pero 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 bueno Pero Igual las podría Disfrutar Pienso yo Y bueno Y como es eso Haciendo buena sala De conciertos Con buena iluminación Con buen material Espacios bonitos O sea Y idónea Para la cultura Siempre va a haber Una arquitectura Que no es mercantilista Que es la del Estado El que tenga la posibilidad De diseñar Algo como la flor Por ejemplo Este diseño Es un diseño Del arquitecto Frutoviva Que tuvo mucha importancia Y realce En la exposición De Hannover En Alemania Hannover es una ciudad Que se especializa En generar ferias E interna Su gran desarrollo Es a través De la parte turística Que genera La feria Y entre eso Venezuela fue Y expuso Y llevó Como elemento principal El pabellón Que es el que conseguimos En la parte de atrás Este es el mismo pabellón Que se instaló Allá en Hannover Se trasladó De allá para acá Gracias a los esfuerzos Del gobierno Y de otra serie De entes De acá del Estado Para que fuera Colocado O expuesto Aquí en Benesero Esa es la maqueta Que llevé yo a Alemania Para que me dieran el 6 Pero si usted toma El de allá Va a encontrar La semejanza total Ruedame esa silla Para Esta se abría Y se cerraba Con una caballita Porque ya Perdió el mecánico Pero es evidente Que a los mismos elementos Solamente Aquella tiene 16 pétalos Que tiene 8 No más Esto es igualito Y esto No entraba Evidente A donde era Venezuela No más Que se le dice a yo Y usted decidió Que viniera para acá El pabello No, eso lo decidió La ex-mujer De acá Chávez ¿Cómo se llama ella? Marisabel Marisabel Ella era La formación del niño Ella se la pidió El presidente Porque la iban a montar En el parque del este Y el parque del este No quiso Pero no tenía presupuesto Para mantenerla Eso no tiene absolutamente Nada que ver con el mercantilismo Es sencillamente El desarrollo de una imagen O de una actuación De una idea Y de vender Una idea del país En el caso de La Flor En una exposición ¿No? Y el cual fue un éxito total O un proyecto Como el estadio Por ejemplo El estadio de fútbol Eso no tiene nada que ver Con mercantilismo Es un problema de imagen ¿Cómo desarrollar Para la Copa América? Realmente el estadio Aquí tuvo un diseño Bien interesante Y si hay proyectos De eso Pero la mayoría De los arquitectos Tienen que trabajar En función De un proyecto Económico La arquitectura Se hizo para dar felicidad Al hombre Más nada Si no nos da felicidad No es arquitectura Así que El término local Es muy relativo Porque vivimos En un mundo En donde Recibimos Información externa No podemos Particularizar Una arquitectura Únicamente Verge Simeto No la hay Básicamente El ambiente Es algo muy importante Dentro del grupo Familiar Las plazas Por ejemplo Existen parques En Barquisimeto Como el Parque del Este El Parque del Oeste Pienso que Aunque una crítica Constructiva El Parque del Este Un gran pulmón vegetal Que tenemos Pero se ha descuidado Un poco Igualmente El Parque del Oeste Yo pienso Que deben de existir Más parques Y existir Y buscar la forma De concentrar Todos los Todos los grupos Para hacia Grupos de personas Que vayan hacia El Bosque Macuto Que es también Un ícono importante Dentro de la ciudad Por ejemplo La ciudad de Barquisimeto Tiene algo Que es interesante Es una ciudad Que a mi manera De ver No solamente Desde el punto De vista humano Sino desde el punto De vista urbano Desde el punto De vista arquitectónico Tiene Varios momentos Uno siente Cuando la transita De norte a sur Y de oeste a oeste En su totalidad Uno siente Que está dentro De varias ciudades Que no es una sola ciudad Y eso tiene que ver Con los momentos históricos Y los hechos Y acontecimientos Que en ellas Se han dado Bueno Yo aquí quiero Hacer referencia A Alberti Alberti fue un teórico Del renacimiento Y él decía Que la armonía Era la perfecta Relación entre las partes Y si nosotros Vamos a este término Donde queda Lo armónico En Barquisimeto Yo podría decir Que no existe De la armonía Porque de alguna manera Deberíamos de tener Una perfecta interrelación Entre cada una de las cosas Ya Alberti nos decía Nosotros Lo bello Es la manifestación externa De que todo El conjunto Está perfectamente relacionado Y perfectamente integrado Entre cada una de sus partes Existe una fuerte tendencia A olvidarnos del pasado Y tratar de alguna manera De romper Con todo aquello Que nos demuestre Quienes éramos Y tratar de ir En un sentido De modernidad Hacia lo que es La arquitectura moderna O hacia lo que es El avance tecnológico O económico Sin embargo Esto es un error De alguna forma Nosotros tenemos que Tener siempre un arraigo Tiene que existir Una identidad Tienen que existir Unas raíces Que nos permiten A nosotros Saber de dónde venimos Y hacia dónde vamos Ayer me acordaba Del pueblo De un solo caballo Del brillo fatal Del machete Al guarapo Del mar Dos sombras En medio De la noche Era ciega La lucha El Víctor murió Tembloroso Y sin saber Su mal Oh Repita el mantra Cámara Repita el mantra Cámara San Antonio En candilaba Con sus brazos De hacer El cielo Llegó aterrizando Al calvario Maldá Los godos Rompieron Su pacto Sedientos De sangre Queriendo Queriendo Aplastar A la raza Bastarda Al juicio Final Repita el Repita el mantra Repita el mantra Cámara Repita el mantra Cámara Repita el mantra Repita el mantra Cámara Repita el mantra Cámara Este santo quiere velar La luz alto, transparente Los fantasmas de la mente Canturías por su albita Fuera peste, la maldita Ya encontré a mi vestibario No me hacía en el calvario Usted me manda a llamar Revista el mantra que amará Revista el mantra que amará Revista el mantra que amará Camara, camara, camara Camara, camara, camara Revista el mantra que amará Revista el mantra que amará Revista el mantra que amará ¡Ven, se manda a salvar! ¡Ven, se manda!